Buenos días, esta es nuestra tercera parada en esta ronda que vamos haciendo por toda Navarra. Concretamente en Tudela lo que queremos trasladar es la apuesta del Gobierno de Navarra por el desarrollo económico y social de Tudela y de la Ribera de Navarra. Y esto se concreta, y voy a poner solo tres ejemplos que yo creo que son relevantes en cuestiones como inversiones en el desarrollo económico, por ejemplo, las diez naves que desde el Departamento del Vicepresidente se van a construir en la ciudad agroalimentaria de Tudela. Tiene que ver también con esas ayudas de I más de Masí que van a ir dirigidas sobre todo al sector agroalimentario, muy presente en la Ribera de Navarra. Tiene que ver también con grandes infraestructuras que en breve tendremos un anuncio muy positivo en cuanto al desarrollo de la segunda fase del Canal de Navarra, que por fin va a ser una realidad. Pero también con algo muy importante, que es la apuesta por la formación. De hecho, hoy el anuncio que queríamos hacer es ese nuevo centro de formación profesional en Tudela, orientado a la parte más industrial que estará dentro del ecosistema de la ETI. No va a ser un centro de formación profesional al uso, va a apostar mucho por la innovación y por estar en contacto directo con las empresas del sector industrial aquí en la Ribera de Navarra. ¿Y por qué digo que la apuesta de la formación es lo más importante? Porque lo que hemos visto, sobre todo en los informes de empleo, que el 85% de la población desempleada es porque realmente no tiene formación. Por eso creo que la clave del desarrollo económico de nuestra comunidad y concretamente de la Ribera tiene que pasar por una buena formación y por una apuesta clara por la formación profesional. De hecho, hoy el consejero de Educación va a dar a conocer todas las ofertas formativas en formación profesional y es una gran apuesta para el desarrollo económico de Navarra. Y concretamente en Tudela es el nuevo centro de formación profesional industrial.